¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? Encantado. Bueno, nueve y media en punto de la mañana, hora de abrir el bar. Sí, hay gente que espera en la puerta. Pocas, pero hay gente que espera en la puerta. Todo el mundo sabe cuál es el trompicón. ¿Vale el trompicón o más conocido como el guarro? Así lo llaman, yo no sé si eso le molesta, Carlos. Para nada. Es un nombre más, le ha puesto la ciudad, es así. Y estupendo. Bueno, estamos aquí en el bar Trompicón, donde se come el mejor bocadillo de Palencia. ¿Llevan algo para casa? Para la novia. ¿Para la novia? Claro, un bocadillo. Es usted muy detallista. ¿Cómo no? Buenos días, José. Buenos días. Este es el de los filetes. El señor de los filetes. Aquí tenemos un pepito de ternera. ¿Pepito de ternera? Deja, mira. Para que veáis la calidad, el preparado que tiene. Para mis clientes, lo mejor. 32 años aquí. 32 años aquí, sí. Y ha sido un negocio que ha funcionado muy bien. Sí, ha funcionado siempre. ¿Y por qué cree que ha funcionado tan bien? Porque se atiende bien al público, se hacen bien las cosas, calidad, precio, muy bueno, todo y bien. Buenos días. Buenos días. ¿Ya trae la mercancía? Ya trae la mercancía. Bien. ¿Le compran mucho? Sí, sí. Aquí los proveedores entran con una sonrisa, Carlos. Eso es buena señal. Por supuesto. Usted es cura. Esto no es pecado. ¿Cómo va a ser pecado? No es pecado nada. Al contrario, esto es gracia. Gracias de Dios. En el cielo tiene que haber una garra como esta. Dos triples con huevo, montado con huevo, una de riñones para llevar. ¿En esta plancha se echa alguna salsa especial o algo para que esté tan rico el producto final? Sí, le echamos una salsa, ¿qué hacemos nosotros? Todo en tu sitio, Carlos. ¿Como siempre? ¿Quieres echar al barán? Aquí, que se tenemos. A ver, tiene la factura. Como siempre. Muy bien. Pues muchas gracias. A seguir. Así da gusto, hijo. Así da gusto. Venga. Con clientes así, ¿qué pago en el contado? Así tenía que funcionar todo el mundo. El torretno pequeño, el doble de torretnos, un euro, el triple, el lomo exactamente igual, un euro, dos euros. Suelen los chavales mezclar cosas, lomo con huevo, lomo con queso, lomo ponen un chorizo. Por el bar del chompicón, el mejor del mundo entero. Porque es que no hay ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.